Bueno chicas, ya estoy sacando todo lo de otoño, no tengo muchas cosas, solo esto es lo que tengo de flores de otoño, solo esta y estas que se me hacen bien bonitas, estas de otoño y las tengo aquí en esta jarrita, esa jarrita a lo mejor la voy a estar ocupando y tengo también esta calabacita que se me hizo muy 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 bonita y también la voy a estar ocupando y tengo esta calabaza que también ya la tengo por mucho tiempo y esta la voy a estar utilizando aquí tengo la otra también y como les digo aquí las guardé y ahorita las saqué y las puse así para que no se maltraten las flores y tengo estas que fui a Target apenas la semana pasada y me costaron un dólar, estas calabacitas ya están poniendo muchas calabacitas, voy a ir otra vez a ver que encuentro y aquí tengo la canastita, la canastita de todas las calabacitas, miren estas son las de estas, no me acuerdo como se llaman estas chicas, pero miren aquí tengo las calabacitas, estas se me hacen bien bonitas, no creo que las ocupe todas, pero tengo esta tinita, la tengo llena de calabacitas e incluso me gustaron mucho estas, estas están bien bonitas y tengo también de este estilo Farmhouse y miren nada y tengo esta, esta siempre la pongo cada año, esta me gusta mucho también y también la voy a estar ocupando, les quise enseñar y acá tengo otra que también está grande, esta calabacita está grande, también miren me gusta y también ya tengo mucho mucho tiempo tengo ya con estas calabacitas, esto fue todo lo que yo le compartí de mis cositas que tengo porque les digo no son muchas, pero vamos a ir a darnos una vuelta a la tienda a ver que encontramos. Hola, bienvenidas una vez más aquí al canal, gracias por estar aquí, bueno mi nombre es Guadalupe, espero que te guste este video, hoy les voy a estar compartiendo las compras que he hecho, que les voy a enseñar las cositas que compré en Team Max, nada más compré una sola cosa, una nada más, que es esta jarrita, esta jarrita que se me hizo bien bonita, bien bonita que está y bueno esta va a ser parte de mi decoración para otoño y ahorita les voy a estar mostrando lo que compré y en Walmart compré, en Walmart estuve comprando esta que me costaron 3 dólares del ramito, nomás que ahorita yo las estuve ya despegando del ramito, estas también se me hicieron bien bonitas y estas las estuve agarrando en la tienda de Dollar Tree, estas me costaron pues un dólar, un dólar y nada más compré dos y estas pues para rellenar el florero y aquí están, este me costó 3 dólares en Walmart y nada más que esto ya les digo que lo estuve ya cortando para ya formar el florero para el video de la decoración de otoño y bueno miren se mira bonito aquí en esta jarrita pero en esta jarrita le vamos a estar poniendo otra cosa y bueno les voy a hacer mostrar lo que compré en Target, en Target estuve comprando esta piececita, este salero y este me costó 5.99 que viene saliendo en 6 dólares y feria un poquito más, también estuve comprando esta jarrita, me costó 5 dólares allí en el área de supuestamente 3 dólares a 5, cuestan todas las piececitas que miras por ahí en esa área que está en la entrada de Target, también en esta misma área estuve comprando este que dice hola, hola otoño que se me hizo bien curiosita esta casita miren está bien bonita y también esta me costó 3 dólares y bueno esta calabacita que se me hizo también bien bonita, esa me costó 5 dólares que está bien bonita, es de como de cerámica también ahí en Target también estuve comprando esto, esto me, bueno esto lo compré en el área de Magnolia de la línea que me costó 3.99 y esta vela, esta velita también que la compré en 3 dólares allí en el área de 3 dólares y también se me hizo bien bonita, miren qué bonitas están, me encantaron también ahí agarré esta, esta me costó 5 dólares que se me hizo bien, bien bonitas para la decoración miren chicas, miren, rápido armé una decoración, miren, se pueden armar las cosas, si no tienes ideas que vas a comprar arma las cosas ahí mismo donde estás y miren, se arman bien bonitas las decoraciones y ya nada más aquí le ponemos unas flores y ya está el detalle, ya está la decoración para tu mesa o para la cocina que luce bien bonito, a mí me gustó este detalle y me gustó la, me gustó esta pieza porque miren tiene sus patitas, por eso me gustó mucho y también ahí también agarré este canastito, esta me costó también 5 dólares, esta la podemos usar bueno para colgarla donde queramos, se presta mucho por lo que tiene aquí, me gustó mucho y también ahí compré esta de hola, hola, hola otoño, también esta me gustó mucho esta pieza, también me costó 5 dólares y también agarré estos cojincitos, costaron 5 dólares cada uno, estos los podemos usar donde queramos son unos minis cojines pero se miran bien bonitos, si los ponemos en las salas luce bien bonito porque ya estuve como haciendo un sempo y se miran bonitos y pues tiene su calabacita, miren también estuve comprando esta, esta también este cojín también que se me hizo bien bonito, también salió en 5 dólares y este no tiene por acá, nada más tiene aquí, miren, el año pasado agarré uno, uno diferente a este y también estuve comprando este de rayitas que también se me hizo bien bonito, bien bonito y bueno esto fue todo lo que compré en Target y les voy a mostrar algo que creo que ya se los había enseñado, no me acuerdo en qué vídeo pero se los voy a volver a enseñar, ese es un corredor, miren, es un chimpiño que queda bien bonito también como lo pongas y me gustó mucho porque miren, está como transparente, como, como así, como arrugado, así es, la, la tela es así y a la mesa la puedes acomodar acomodar como quieras se presta a que le hagas unas que no que lo pongas desordenadamente la mesa luce bien bonito en el comedor si lo pones desordenadamente ese yo lo estuve ordenando en amazon me costó como vienen dos me costó como me salió el paquete de 2 como 30 dólares espero que les haya gustado este vídeo de unas pequeñas compras y bueno algo más hasta el próximo cuídense mucho chicas y si te gustó este vídeo dan un like porque a mí me ayuda mucho si me das un like y no te vayas sin suscribirte para que esta familia crezca más máximas y bueno ahí nos vemos